Finalmente llegamos a Rimini Italia Mar Adriático del lado italiano Giannini y los niños examinando la temperatura del agua para venir luego para quizás darnos un breve zapuchón Esta es la ciudad donde nos encontramos, la ciudad de Rimini la cual es una ciudad de costas enormes una ciudad muy bonita estamos en el mes de abril entonces no hay tanta gente por lo que resulta ideal venir en verano esto seguro va a ser insoportable de gente de momento solo estamos nosotros con algunos cuantos más sobre todo presumo muchos locales seguimos la travesía paseando aquí donde estamos realmente hospedados en esta linda ciudad de la cual más tarde mostraré algunos datos más momento hasta luego chau